Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Berenice Valenzuela, para los que no me conocen, soy licenciada en nutrición y hoy te traigo un video un poquito diferente, si has visto mis videos pasados de nutrición porque, ah, déjenme antes de que se me olvide quiero agradecer muchísimo a las personas que me mandaron sus correos y sus mensajes privados por Facebook diciéndome sus propósitos, diciéndome que quieren tener un estilo de vida saludable, que quieren que les ayude y muchas cosas bonitas que me mandaron, muchas gracias a esas personas y gracias a esas personas, se me ocurrió hacer este video el 80% de las personas, su propósito de año es bajar de peso o subir de peso o algo referente con el cuerpo, con la nutrición o con la salud el 100% que se puso de propósito bajar de peso en alguna etapa de su vida nada más, como yo digo, que fácil yéndome muy extrema, un 15, 20% lo logra pero ¿por qué? o sea, todos no tenemos acceso a una nutrióloga y si no tenemos acceso a una nutrióloga, porque no tenemos dinero o cualquier cosa tenemos acceso a un parque, a unos tenis todo el mundo tenemos acceso a cambiar nuestro estilo de vida y hay personas incluso que, las que pueden pagarse el gimnasio más caro o los tenis más caros, no logran su cometido o pueden ir con la nutrióloga más fregona del mundo y tampoco lo van a lograr entonces ¿qué está pasando? ¿cuál es el secreto? no vamos a llegar a ningún lado si no tenemos la base para cumplir todos nuestros propósitos, incluso aunque no sea nutrición que es tener una motivación si no estamos bien, así como que al 100 enfocados en nuestra motivación muy difícil vamos a poder cumplir nuestro cometido ni yo no importa cuál sea tu motivación, no importa cuál sea tu meta si esta te lleva a la salud por ejemplo, si yo lo hago no, yo quiero estar delgadita porque quiero verme mejor y quiero verme bien aquí, bien mamacita con mi traje de baño no importa porque al final si tú haces las cosas bien quiero decir bien y cuidas todo lo que tú tienes que comer y haces esfuerzo por tener un estilo de vida más saludable por verte mejor de todas maneras, como cosa secundaria o como respuesta a eso tu salud va a mejorar entonces no importa, tú tienes que encontrar cuál es tu motivación y tiene que estar algo tuyo fíjense, la otra vez estaba pensando también porque estaba viendo me platicó una muchacha que se sentía muy mal que por favor la ayudara porque su autoestima estaba muy baja porque muchas personas la criticaban por ser gordita y fíjense que me puse a pensar de que yo pienso que hay tres tipos de crítica el 80% de las críticas que alguien te hace es porque te tiene envidia es porque es una persona negativa porque hay personas que quieren como que aplastarte porque se sienten menos que tú y te quieren aplastar para poder sentirse un poquito arriba de ti yo pienso que el 80% de las personas que critican es por eso el 15% es porque tienen la boca suelta lo siento, tienen la boca suelta o sea, no piensan y nomás sueltan así la lengua y dicen lo que piensan y hay que gordita te miras y hay veces que no lo hacen con mala intención pero tienen la boca suelta o ese pantalón como que y el 5% del resto es personas que si te lo dicen pues porque quieren hacerte un bien o sea, es mejor porque a veces yo miro gente en la calle discúlpeme si tú eres la gente que miro en la calle y digo, ay madre mía ¿por qué no le dicen que esa ropa o por qué no le dicen que algo que trae puesto no se le mira bien? ¿no tiene amigas o qué? a mí me gustaría que me dijeran oye, a veré ese pantalón no te queda bien se te ve la raya de la cola o ponte una blusa más larga a mí se me gustaría que me dijeran así una crítica de que hey, pasa esto pero haz esto para cambiarlo no nomás aventar el veneno bueno, el caso es de que hay tres tipos de críticas ¿verdad? las haters las bocas sueltas y las que te quieren pero solo hay yo pienso que dos maneras de cómo vas a canalizar cualquier tipo de crítica tú sabes si lo usas como motivación o lo usas como destrucción todas esas críticas aunque sea la persona más amargosa del mundo te pueden ayudar a motivarte puedes utilizarlo y canalizarlo como motivante para ti para cambiar tu estilo de vida ah, ok Panchita me dijo que me miro gordita y me dijo gorda, guada no sé, puerca no sé cómo de qué te puedan decir ok ¿sabes qué? pues me va a ayudar tu comentario me va a ayudar a motivarme y me va a ayudar a tener coraje no el coraje destructivo sino un coraje motivante de ¿sabes qué? voy a canalizar esto y lo voy a utilizar y tú el hater o la persona que me critica gracias gracias porque eso me motivó a cambiar mi estilo de vida y entre más gordita estés mejor porque quiere decir que vas a hacer un cambio súper más grande en tu vida entonces este video básicamente se trata de que tenemos que encontrar nuestra motivación busca tu motivación y cuando la encuentres ¿qué es lo que tenemos que hacer? alimentarla de eso se trata este video quiero ayudarnos porque yo también yo también tengo muchas cosas que quiero cambiar en mi estilo de vida yo les voy a enseñar unos tips que yo voy a utilizar en mí misma para motivarme y para alimentar esa motivación y que siempre, siempre esté ahí lo que te va a ayudar a empezar un estilo de vida saludable es la motivación es lo que te va a ayudar a iniciar pero también la motivación es la que te va a ayudar a mantenerte primero que vamos a hacer y de verdad te invito a que lo hagas es tomarnos un tiempo para analizar y reflexionar cómo nos sentimos el día de hoy con nuestro cuerpo y con el estilo de vida que estamos llevando qué no nos gusta de nosotros qué nos hace sentir mal qué queremos cambiar y cómo esto nos afecta en nuestra vida diaria lo vamos a escribir y vamos a poner la fecha del día de hoy en otra hojita vamos a escribir cómo te sentirías si hoy fuese el día en que cumpliste tu propósito por fin llegaste a tu meta y todos los cambios que querías ver en ti ya no son ni ilusiones ni sueños es tu realidad la fecha se va a quedar en blanco pero no por mucho tiempo cada día esfuerzo nos vamos a acercar más y más a conocerla ahora nos pondremos nuestro traje de baño porque es tiempo de tomar las medidas de nuestro cuerpecito las medidas principales son busto cintura y pompicadera no olvidemos después de esto tomarnos una foto en traje de baño que no se la vamos a enseñar a nadie de frente de lado y de espalda este paso es súper importante y a la vez súper emocionante porque con estos datos vamos a tener un registro de todos los cambios que va a ir presentando nuestro cuerpo y ya estamos listos para empezar a alimentar nuestra motivación y empezaremos con que todo nuestro alrededor nos recuerde que estamos luchando por alcanzar una meta y una cosa muy sencilla y que podría parecer hasta tonta pero funciona es tener en tu cuarto imágenes o fotos que te motiven e inspiren a la hora de hacer ejercicio y comer saludable el internet puede llegar a ser nuestro mejor o peor amigo asegúrate de seguir cuentas que te motiven y recuerda más allá de admirar un cuerpo hay que admirar la disciplina de una persona y eso de tener siempre frasecitas en tu facebook en instagram en pinterest que te ayuden como que a tener fuerza y como que sientes como que ya vas a caer pero como que no y como que si la verdad te ayudan muchísimo leer estas frases como que te dan una cachetadita y te dices hey yo puedo hacer esto así que es súper importante que tú te pongas a leer como que frases positivas y las tengas siempre como que en tu cuarto o en tu refrigerador o en tu teléfono o en donde sea hello buenas tardes uno de mis mayores motivantes es la ropa deportiva hay demasiadas cosas súper súper bonitas y cómodas que al momento de ponértelas en serio que sientes que te vas a ir así a las olimpiadas o no sé y no necesariamente comprar cosas súper caras también hay cosas súper económicas y muy buenas y también está la opción de medirte cosas y no comprarlas y yo no sé si soy la única ñoña ¿verdad? no creo porque por eso inventaron muchísimos colores de botellitas pero me encanta comprar botellitas así bonitas como que te motiva a tomar más agua el elegir tu compañero de ejercicio y el tipo de ejercicio que realizarás es súper importante necesitas un compañero que tenga entusiasmo y que te motive o es mejor hacerlo solo el tipo de ejercicio debe ser el que más te guste y esfuérzate no te rindas tan fácil todos nos cansamos y todos alguna vez hemos sentido que queremos tirar la toalla pero no lo hagas te prometo que vale la pena y algo muy importante es enfocarnos al 100 en el día de hoy vivir un día a la vez y disfrutar del proceso y no olvides calendarizar los días que has cumplido con tu reto te ha hecho el día en que fue todo un éxito y verás qué motivante será ver que cada vez está más lleno tu calendario por último no hay que tirarnos a la fodonguez aunque pueda parecer como que fuera de contexto no lo es eso de estar siempre con ropa aguada y más grande y sin arreglarnos nos hace que descuidemos nuestro cuerpo y cuando menos lo pensamos ya la ropa grande ya no está tan grande así que hay que intentar siempre arreglarnos por lo menos un poquito utilizar ropa a la medida y maquillarnos un poquito y sentirnos bonitas eso de verdad nos va a motivar bastante bueno al menos yo cuando me arreglo me siento una persona así como que totalmente diferente como que mi humor cambia y como que me preocupo más por mi cuerpo y por mi salud ay no sé no sé si soy la única rara comentenme ustedes si se sienten diferentes cuando se arreglan a cuando no y bueno eso es todo por el video de hoy espero que te guste muchísimo espero que te sirva espero que de verdad nos pongamos las pilas y busquemos cómo alimentar nuestra motivación bueno pues nos vemos para el próximo video te mando un abrazo y un beso y cuídate mucho que Dios te bendiga te proteja te vaya por buen camino te aleje de las malas compañías y los malintencionados ok nos vemos para el próximo video bye y los malintencionados y los malintencionados y los malintencionados i el próximo video sald flute y los malintencionados y los malintencionados y el malintencionados y los malintencios y el malintencionados